¡Un profeta se levanta! ...de que solamente los que consumen más de 300, eso es negativo, porque eso se va a reflejar en la vida del pueblo, en el alza de los artículos de primera sesión, en el alza de las comidas. Entonces, por eso, las asociaciones de Coro de Veragüenza, junto al pueblo de Las Chocres, estamos hoy acá en las calles, estamos en las calles protestando, estamos en las calles diciendo no es alza, le estamos pidiendo al señor Miana que retire inmediato. El pueblo va a estar en las calles las veces que sea necesario para tratar de que esto no se siga dando, así que nosotros vamos a promocer como asociación, vamos a seguir la lucha, vamos a seguir en la batalla, hasta que el presidente entienda que el pueblo ya está cansado.